Ah, ok, perfecto, vamos hacia el showroom y en lo que Marlet por supuesto atiende a sus invitadas especiales nosotros seguimos conociendo su espacio Ok, aquí nos quedamos por favor, desde acá podemos verlo, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ¿qué encontramos? Ah, bien, bueno, aquí encontramos nuestro showroom es el Envy Room de Dyson Navarrete, nuestra asesora especializada en imagen personal entonces pues aquí manejamos todo tipo de ropa, digamos, ¿no? ropa que se acopla a nuestras necesidades, tanto físicas como pues emotivas, como somos, nuestras facciones entonces ella, podemos agendar cita con ella para que nos guíe a cómo vernos mejor, ¿no? ¿Ella se encuentra por acá? Este, sí, aquí está La podemos llamar para que nos vaya contando también acerca de su trabajo y veamos todos desde la comodidad de sus casas, de sus celulares lo que podemos encontrar en este espacio de Marlet Aguilar Beauty Studio and Spa y sobre todo, bueno, platicar con los expertos Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches Cuéntanos, a mí me dijeron que este es el showroom de este espacio y tú eres la encargada, a ver, ¿qué podemos encontrar acá? Bueno, este es el showroom de Envy Room Perdónen el desorden, pero estamos en pasarela, entonces está un poquito... No pasa nada Claro Este, bueno, hay ropa para todas las tallas, tenemos extra chica, hasta extra, extra grande Aquí no hay chica mediana y grande, hay de todas las tallas y más que nada traemos piezas contadas porque sabemos que se trata de un concepto más exclusivo, ¿no? Perfecto Entonces, traemos cosas más contadas que nadie más va a traer Muy bien Y bueno, precisamente más adelante veremos una pasarela con algunas modelos algunas chicas oaxaqueñas sobre todo que van a utilizar esta ropa, ¿verdad? Así es, no sé si lo mencionaron, yo soy asesora de imagen Entonces, el servicio, además de la tienda, el showroom también consiste en asesoría de imagen, coloremetría, morfología, etc. Todo lo que conlleva imagen, también tenemos protocolo Y este, viene muy completo el servicio Perfecto, pues ya lo saben amigos, si ustedes tienen alguna duda van a ir a un evento especial tienen alguna boda, algún bautizo, no sé, alguna graduación no saben qué ponerse, acudimos contigo Entonces, muy bien ¿Hombres y mujeres o solamente mujeres? Hombres y mujeres Eso es interesante, porque pareciera o muchos tendrían la idea de que solamente se atiende a chicas Así es, aquí atendemos hombres y mujeres es más común en las mujeres porque siempre estamos como viendo que está en tendencia siempre queremos vernos bien, ¿no? Pero también es para hombres Entonces, aquí pueden salir ya arreglados El proyecto, de hecho, se trata de tener lo más completo posible ropa, maquillaje, cabello, el spa también Es algo muy completo Exactamente Bueno, pues si no de alguna, si tienen algún evento acudan al espacio de Marlene Aguilar que se encuentra en el barrio de Jalatlaco Muchísimas gracias por tu tiempo Gracias a ustedes Y bueno, seguimos hacia otro lado Tú nos vas indicando hacia qué otro espacio podemos pasar para que la gente vaya conociendo a través de las redes sociales El espacio también de Marlene Aguilar Ahora sí, cuéntame, por acá estamos obviamente en la parte principal Sí, exacto, estamos en la parte principal de la parte del Exclusive Beauty Studio y del estudio de Marlene Aguilar sería todo, pero no finaliza, ¿no? No, obviamente También tenemos el área de restaurante Entonces, de este lado vamos a... A ver, acompáñeme Nuestra área del Monkey Gin House ¿No? El Monkey Gin House es nuestro... Justo hoy es la inauguración del Monkey Gin House donde se van a realizar bebidas con ginebra, mezcal, entre muchas cosas más Si gustan, podemos pasar Vamos, a ver Es precisamente el espacio que acabamos de ver hace unos instantes La inauguración Y que bueno, el día de hoy se visten de gala con algunos cocteles, como bien lo dijo aquí nuestra amiga de ginebra, de mezcal Mezcal es la bebida característica y que está de moda en tendencia en Oaxaca y a nivel nacional e internacional Así que bueno, volvemos a pasar a este espacio para que la gente que nos está viendo se anime Todavía hay tiempo para que lleguen, ¿no? Exacto, sí, sí, sí Está súper padre, la verdad Yo podría ser testigo de que son los mejores las mejores gin de aquí de Oaxaca Entonces, bueno, pues todos están invitados a venir Nos encontramos en el barrio de Jalatlaco en la calle 5 de Mayo, número 206 Pues aquí en Jalatlaco, ¿no? Y pues obviamente visitar nuestro estudio, el restaurante, el bar Tenemos todo disponible para que pasen un día muy bueno con nosotros Bueno amigos, no se desconecten Esto sigue, todavía tenemos ahí a un DJ Claro, claro Un espectáculo de danza, nuestra pasarela obviamente Y pues todo, 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 todo Perfecto, pues vamos a la parte del show, por favor Para que podamos, toda la gente apreciar Este evento, este trabajo que estuvo realizando Marlet Aguilar Y todo su equipo de trabajo Para obviamente disfrutar de esa noche en ese segundo aniversario Así que bueno, vemos allí al fondo a Marlet Con todas las chicas que se dieron cita en esta ocasión Para ser partícipes de ese segundo aniversario Así que en el momento en el que ustedes nos indiquen Pues ya pasamos a la siguiente actividad ¿Te parece? Bueno, pues ya lo saben amigos Todavía tienen tiempo de estar presentes en ese segundo aniversario Acá en el estudio de Marlet Aguilar Y por supuesto, bueno Comprar algunos de los productos que son de calidad Marcas por supuesto reconocidas En el caso de las chicas que ya conocen muy bien El tema de las tendencias en maquillaje Pues adelante Y si no, bueno Aquí se les da por supuesto Algunas indicaciones Algunos tips Y bueno, los cursos que Marlet está ofreciendo constantemente A través de sus redes sociales Y que bueno Ustedes pueden ser partícipes de esta actividad Y si tienen algún evento Ya lo saben Alguna boda, algún bautizo Algunos 15 años Las graduaciones Ahora que tenemos ya cerquita Las cenas de fin de año Bueno, sin duda alguna Todos necesitamos Una asesoría Para tener una buena Buena presentación Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que está haciendo Marlet Aguilar Aquí con sus invitados Me voy a Meter un poquito Para platicar con ella Y seguir En la siguiente actividad Así que ¿Cómo vamos amiga Marlet? Ay, ahí vamos, ahí vamos Las clientes están aprovechando nuestras promociones Exactamente Que es lo que queríamos A ver, cuéntanos acerca de estas promociones que tienes el día de hoy Pues realmente están súper súper padres La verdad todo está al 50% de descuento Totalmente regalado Por ejemplo, todos nuestros productos de cuidado de la piel Están hasta desde 50 pesos hasta 250 pesos O sea, realmente lo que queremos nosotros es que pues las clientas los prueben Los vean y que también nos digan que pues que les gusta Exactamente Y pues también tenemos productos de NYX Que también nosotros manejamos productos NYX Y tenemos aquí la promoción dos productos por 300 pesos Solamente el día de hoy Perfecto Y también tenemos nuestro lounge de pestañas No sé si ya las encontramos por aquí Ya se las enseñé en la clase Exacto Realmente están muy muy padres Cada par está en 90 pesos solamente por el día de hoy Por favor Este, cuéntanos Esa promoción del 50% es por esta noche Sí, solamente por esta noche Pero normalmente yo he visto que tú subes promociones a tus redes sociales O sea, todo el año tienes algo Siempre tenemos promociones Sí, y obviamente pues la siguiente promoción que va a ser la venta Ahora sí que grande Que va a ser en noviembre También vamos a tener otra promoción antes de Navidad Ah, perfecto Sobre todo por la fiesta de fin de año Que bueno, muchas personas quieren lucir muy bien Para las fiestas de diciembre Así es Entonces ustedes aquí tienen que venirnos a conocer A visitar Para que ustedes aprovechen todas esas promociones Perfecto Acabamos de dar un recorrido por tu espacio Aquí tus chicas nos hicieron el favor De acompañarnos Y platicar un poquito acerca de todo este proceso Porque no se trata solamente para la gente que nos está viendo Del maquillaje Sino del spa El tema de la ropa El tema de las uñas para las chicas En fin Es un servicio integral Así es Tenemos todo aquí Todos los servicios Ya está Todos los servicios Y pues bueno Ustedes pueden venir desde las uñas Hasta el maquillaje Masajes Bueno, absolutamente todo Todo en uno Muy bien Pues entonces seguimos en esta fiesta Para que la gente que esté conectada No se despegue Vamos a continuación tener otra actividad ¿Verdad? Claro que sí Ahorita vamos a cortar el pastel Así que síganos conectados Así que Bueno, esperamos el pastel Con ansias Por favor Así que bueno Seguimos nosotros Transmitiendo aquí en este espacio Mientras tanto Bueno, vamos a seguir platicando Con alguna de las clientas De Marlet Aguilar Para que nos digan Las experiencias que han tenido Y sobre todo Bueno ¿Qué es lo que Marlet les ha Dejado en sus vidas? Es que vamos a platicar aquí ¿Qué es lo que Marlet Aguilar?